Universidad Arturo Prat Contribuyendo al conocimiento y territorio Bueno, contarle Ministra que este es un proyecto que viene hace más de 18 años trabajando en la región en poder rescatar la historia que en algún momento llegó a nuestro país y que bueno, el gobierno regional y el consejo regional han financiado también gran parte de la historia y hoy se ha sumado TEC, Quebrada Blanca Lo bonito de este proyecto, Ministra, Intendente y toda la autoridad que tenemos acá es que la gente se ha ido sumando Hoy en día podemos decir con mucha satisfacción que este no es un proyecto de la Universidad Arturo Prat sino que es un proyecto de la región porque se han ido sumando los operadores turísticos la gastronomía, los artesanos, los agricultores obviamente y por lo tanto pasa a ser un proyecto de la región un proyecto transversal que a nosotros nos hace sentir muy orgullosos como universidad regional Nuestra Universidad Arturo Prat se ha definido como conocimiento y territorio Esto que nos reúne hace mucho sentido al trabajo del Ministerio de Agricultura y al trabajo que ha hecho el Intendente junto al equipo del Ministerio del Ceremi de poder conectar nuestra actividad agrícola con el desarrollo con los territorios y el poder estar aquí conociendo este proyecto esto que ya sabremos de parte de los mismos protagonistas los detalles es parte de lo que queremos revalorizar La agricultura no solamente quiere producir la agricultura quiere alimentar la agricultura quiere revalorar tradiciones formas de vida que están conectadas con la naturaleza y el vino justamente produce eso produce esta conexión con la actividad con el turismo con todo lo que ocurre en estos distintos paisajes y rincones del país esta colaboración público privada con la academia qué mejor forma de avanzar en el desarrollo de nuestros territorios de nuestras regiones cuando lo hacemos de forma colaborativa esto no solamente requiere buenas políticas buenas universidades buenas empresas buenos actores buenos agricultores requiere que cada uno ponga de sí su pedazo para poder entre todos construir el desarrollo de cada uno de los territorios queremos este desarrollo sustentable que pone a las personas en primer lugar que entiende que la actividad económica tiene su impacto en las personas en el medio ambiente y cuando avanzamos todos juntos de la mano en pos de este desarrollo que cada una de sus comunidades quiere promover sin duda vamos a llegar más lejos así que muchas gracias por esta invitación por recibirnos con cariño y quedamos muy disponibles para aprender he aprendido la verdad que quiero ser sincera no sabía que existía esta cepa pero con mucha ansiedad y con mucho gusto conoceré de parte de ustedes sus protagonistas toda esta historia solamente agradecer para nosotros hoy día es un privilegio poder haber contribuido y colaborar con este proyecto con esta iniciativa estamos convencidos como empresa minera que el desarrollo de los territorios y la agricultura forma parte importante de las actividades económicas que se desarrollan en la región y obviamente no es cualquier agricultura sino es una agricultura que claramente va por la vía de la diferenciación la agregación de valor sabemos que desarrollar agricultura en el desierto es un desafío y nosotros como compañía minera estamos muy felices y con la intención de seguir contribuyendo a este tipo de iniciativas creemos que es el camino y nosotros actualmente estamos sumándonos a esta iniciativa y muy contentos y obviamente disponibles para contribuir a las nuevas etapas del proyecto se mencionaban ahí algunas etapas de lo que viene obviamente es un proyecto a largo plazo y pueden contar con TEC para seguir contribuyendo y desarrollando iniciativas como esta y obviamente que el vino del desierto es un vino tal como usted lo decía no conocía esta cepa creo yo que es importante que usted sepa que hemos tenido algunos problemas con algunas instituciones que es del Ministerio de Agricultura la cual hemos tenido conversaciones muy francas directas en términos de decirle que esta cepa es una cepa que se ha investigado viene de los investigadores y que queremos ponerle en valor aquí en nuestra región y por lo tanto es importante que usted lo sepa porque y que se lo diga yo no que se lo diga algún en términos de cubuchenteo sino que sea la verdad de lo que pasa y por lo tanto esta cepa la vamos a defender en nuestra región vamos a defender lo que ha significado esta investigación por más de 15 años ya chequeño 15 años de este equipo que la ha defendido que la ha investigado y que la ha puesto en valor aquí tenemos estudiantes también tenemos el sector turístico que también la está apreciando lo que hemos hecho lamentablemente la pandemia nos paralizó en términos de lo que veníamos haciendo y eso también creo yo que tenemos que retomarla y no quiero dejar de así como he sido crítico ¿no es cierto? con a lo mejor en algún momento con con TEC también agradecerle el que estén hoy día definitivamente incorporándose en la sociedad tarapaqueña se estén incorporando ¿no es cierto? en aquellos productos y en aquellos proyectos que son de gran valor en nuestra región y que efectivamente se incorporen en este proyecto creo yo que me han sorprendido quiero manifestarlo no sabía que con tantas decisiones se habían incorporado así que quiero agradecerle y como siempre uno así como uno puede ser crítico también uno tiene que agradecer cuando las compañías ¿no es cierto? hacen esta alianza público-privado que también le hacen un beneficio a toda nuestra región así que rector yo supongo que esto también nace de su liderazgo así que instarlos a seguir trabajando por esta cepa que es nuestra que por esas casualidades de la vida aparece acá en nuestra región y por lo tanto tenemos que seguir defendiéndolas para que esta cepa se ponga en valor en Chile Universidad Arturo Prat contribuyendo al conocimiento y territorio de la ciudad Arturo Prat de la ciudad Arturo Prat de la ciudad Arturo Prat